La prensa británica no ha alejado de informar sobre las supuestas fricciones que existen entre la familia real y la riqueza de sus ex. La más reciente señala que la soberana del Reino Unido estaría molesta por culpa del padre de Meghan, Thomas Markle. La relación entre Meghan Markle y la reina Isabel II podría estar pasando por un mal momento, luego de que la prensa británica señalara que la monarca está molesta con la ex actriz estadounidense a causa del comportamiento de su padre. El conflicto entre la monarca británica y la riqueza de sus ex se habría generado luego de que Thomas Markle ha estado apareciendo en diversos medios para pedirle a Meghan un reencuentro, según reportó Instilio. Dicha información señala que lo que más le molesta de esta situación a la reina es que Meghan no ha hecho nada para que su padre deje de estar en el centro de atención de los medios británicos. Desde su matrimonio con Harry, Meghan Markle ha pelerado algunos conflictos con la monarquía inglesa debido a la modernidad que ha traído a la casa real británica y por buscar imponer un estilo diferente al rígido protocolo que marca la reina Isabel II, señaló el portal 20 minutos. Los supuestos enfrentamientos entre Meghan e Isabel II habrían iniciado desde antes de su matrimonio con Harry, cuando la riqueza de sus ex quiso llevar una tierra de esmeraldas en su boda que la soberana de reino no consideró demasiado. Según diversos medios británicos, otra de las fricciones que los medios han destacado entre la reina soberana y la doquesa, fue el supuesto desagrado que sintió la monarca, cuando Meghan no siguió la norma de usar un sombrero al igual que ella en un acto público al que la acompañó. También se dice que el estilo de vestir de Meghan Markle tampoco es del agrado de la reina, como cuando no estuvo de acuerdo en que la esposa del príncipe Arran luciera una falda azul semitransparente que dejaba entrever su ropa interior durante su viaje oficial a Nueva Zelanda. Por si esto fuera poco Thomas Markle le ha echado más leña al juego a criticar las escritas reglas que hay dentro de la familia real, al denunciar a un diario británico que su hija estaba aterrada por esas cuestiones. El padre de Meghan también criticó la manera en la que su hija tiene que vestir, como si estuviera en una película antigua. ¿Por qué en 2018 hay que vestir como en 1930? ¿Por qué tiene que tapar sus rodillas? Mencionó. La prensa británica también dijo que algunas de las palabras y expresiones que utiliza comúnmente la doquesa de su sexo no son del agrado de la reina. También se ha comentado que incluso los tacones de cuña que me gustan ocasiones han sido temas de discusión entre la realeza. A la par de los rumores por esta supuesta mala relación, Meghan Markle sigue acumulando éxitos. Fue la doquesa de su sexo podría ganar un premio gracias a su libro To Get Dead, o un comunítico book, que escribió en beneficio de las víctimas del incendio en la torre de Enfield. El libro de Markle se encuentra en una lista de nueve nominados al premio Andrés Non-Food de Book Awards, en la categoría del libro de cocina. El resultado se dará a conocer el 5 de febrero de 2019. El episodio The 차que de documento de compara la distancia es en google de vacío y en efe. ¡Gracias por ver Accessories enั 제작 egregias! Son unaARA! You